Hola chicas, hoy les voy a enseñar cómo ser una fuckgirl Así ningún hombre va a jugar con vos Vos vas a jugar con ellos Se les acabó su pendeja Usted no puede chatear solo con un chico Usted tiene que chatear con cinco o más Baby, tengo rato de no escucharte Mándame una notita de voz, dale Bueno, aquí estoy, para que me escuches Aquí estoy haciendo una nota de voz Sí, entonces, ¿cómo has estado? Ay, no puedo mandar este mensaje Oye, un montón de más Y esos mensajes que te llegan ¿Con quién chateas? ¿Chateas con alguien más, verdad? Ay, qué desconfiado que sos Yo no chateo con nadie más Lo que escuchas son notificaciones De Facebook, ¿no ves que la gente Me da like a mi foto, ah? Qué desconfiado que es ¿Cómo que hacerlo te oye? Seguro solo son notificaciones De Facebook, allá le dan muchos likes No me está haciendo infiel Para ser una buena fuckgirl Usted tiene que tener diferentes chicos Para diferentes ocasiones Está el que te trata lindo El que te dice cosas bonitas A ese no le vas a dar tu tesorito tan pronto Ese tiene que esperar También está el fuckboy Que a la primera oportunidad que tenés Te lo comes A ese no lo perdonó Porque te borre de riz Y nunca te tiene que faltar el sugar Para quien es en los mejores restaurantes En las mejores discos En la mejor mesa Con el mejor licor Y siempre vas a tener internet Porque recargas no te van a faltar Mamá ya me voy Ya me vinieron a caer Voy a ir al party Ay cualquier cosa la llamo Chavalis es la gran puta playo Cada fin de semana Te viene a traer O una camioneta diferente O un carro diferente Ay mamá Si usted sabe que La que no es puta no disfruta Y la que no es perra no prospera Si te tocó un intenso Hace todo lo posible Para que se aleje de vos Los intensos No van con las fuckgirls Cero intentos please Aló Figurate que Hoy no te voy a poder ver Porque Ando enferma Ando el coronavirus Ando malísima Ay Se está yendo la llamada Aló Hoy tampoco te voy a poder ver Tengo un montón de tareas Un montón de deber Así que no te voy a poder ver Puta Estos intensos que joden Aló Hoy también te voy a quedar mal Es que se me murió mi abuelito Ando devastada Mentira Que se murió ni mierda Es que para que deje de joder Aló Si se me murió No voy a poder Buena ¿Qué tal muchacho? Muy buena Con permiso Le quería dar mi pésame Porque la Eugenia me contó Que se murió su abuelito No, no, no Aquí no ha muerto nadie Eugenia Te viene a buscar el chavalo Que siempre jode Dígale que no estoy Así huele a la puta Ajá Pues dice ella Que no está Una orden de restricción Anda buscando Esa hijuepa Si querés saber Si el chico que te interesa Tiene novia Como todas fuckgirl Le escribís Lo siguiente Y la novia Chavalo ¿Qué dice? A ver Que contesto Si te dice Que no tiene novia Vos va sobre Y si te dice Que si tiene También va sobre A vos te vale verga La que es playo Muele diario Si vos salís De fiesta De fiesta con un chico Y los demás Del ganado Te empiezan a chatear Y a preguntar Por vos Que dónde está Cómo está Hola Usted no conteste Ni mierda Hasta la mañana siguiente Usted le puede contestar A todos esos atrevidos Con el típico Ay lo siento Es que me quedé dormida No te pude contestar Chavalo Ay que me quedé dormida En la cama de otro Otra cosa Una fuck girl Que se respeta Contesta los mensajes Cuando a ella Se le da la gana Tres horas después Un día después Cuatro meses después Hasta cinco años después Si usted quiere Ay voy a amar A este chaval Lo que será de su vida Tengo rato De no hablar con él Voy a amar Aló Alberto Cómo estás chavalo Tanto tiempo Discúlpeme Alberto murió hace cinco años El que habla es su primo Ay lo siento mucho Por tu pérdida Pero mira chavalo Tienes una bonita voz Que dice la novia Hay que salir ¿Cómo es que te llamas? Vamos por una cervecita Por un cafecito No se vamos a bailar El mundo no se ha acabado Chavalo Si querés ver A dos de tus ligues La misma noche Sencillo Vas a la fiesta Con uno Y le decís al otro Que te llegue a traer Ay me va a disculpar Ya me vino a traer el Uber Esa camioneta es tu Uber Si ese es mi Uber Yo le dije a mi mamá Que iba a llegar temprano Ah Espérate Uber Aquí no existe Uber En Nicaragua Que ese es mi Uber Que rico el Uber Si llegas a tener algo serio Con algún chico Que no te lo recomiendo Pero si llegas a estar En una relación seria Tienes que mantener Esa relación En privado Nadie se tiene que dar cuenta Y menos los culitos De Instagram Porque los culitos De Instagram Son sagrados Sagrados Ahí en Instagram Tienes al chico guapo Tienes al pompeado Que va al jean Tienes al extranjero O mejor dicho A los extranjeros I'm international bitch Fijate que yo creo Que lo que tenemos nosotros Hay que mantenerlo En privado ¿En privado? Sin nada de redes sociales Y nada de fotos ¿No fotos? No, 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 no Vos sabes como la gente Es metiche Se quieren meter en las relaciones Empiezan a inventar las cosas Vos sabes que yo tengo Mis cinco o mis seis horas En Instagram ¿Son influencers? Si, 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 si No Mentira Yo no quiero espantar A todos mis mueles de Instagram No, 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 no Si yo soy una funger Este baboso me lo cree ¿Entendiste amor? Si amor Entendí No hay que tenerlo en privado Si Como toda fuckgirl Le tienes que hablar bonito Al cuerno Para que se sienta especial Aunque en realidad Sea uno más Del ganado Yo nunca he sido infiel Pero hay algo en vos Que me hace pecar Nunca había hecho estas cosas Sinceramente no sirvo para esto Pero hay algo en vos Que me encanta No sé como describirlo Enviar Copiar Pegar 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 Jajaja Ay que ilusos que son O sea Soy una fuckgirl Que se respeta Que tiene varios hombres Para tirar para arriba Jajaja Ilusos En conclusión Las fuckgirls No somos de las que se enamoran Tenemos corazón de hielo A nadie le vamos a estar rogando Ni mierda Hacemos lo que queremos Cuando queremos Y con quien queramos Y bueno ese ha sido todo el video Y espero que hayan aprendido Como ser Una fuckgirl Nadie le va a estar jodiendo Nadie le va a estar pendejeando Porque ustedes son Unas reinas Y moliona Así que Hasta la vista Baby Ay me está llamando un culo El madre cree que es un fuckboy Voy a ver que es serio Aló chavalos Y la novia Aló amor Perdida Vos sos el perdido Y vamos a moler pues Y bueno ese ha sido todo el video Espero que les haya gustado Y ustedes se preguntan De donde sacaron toda esa cosa Estos gemelos Fue en Instagram Nosotros pusimos una encuesta Para ver que es lo que hacían las fuckgirls Y ustedes mismos Fueron las que nos dieron la pedra Para sacar el video Así que Si quieren interactuar con nosotros Darnos ideas Estar allí En la juzgada Vayan diciendo en Instagram Gemelo Arceoficial Y este video fue patrocinado Por Soporte Técnico Muñoz Si tienes mal a la computadora Si te corre lenta Si necesitas un programa de diseño Ilustrador Photoshop Mantenimiento de software De hardware Todo eso y mucho más Están los chavalos De Soporte Técnico Muñoz Si usted requiere Algunos de sus servicios Aquí estamos dejando Su página de Instagram También en la descripción Vamos a dejar un link Y si quieren un descuentito Aquí está nuestro código de descuento 30% de descuento En Soporte Técnico Muñoz Si vayan y suscribanse a este canal Por favor Nos estamos enforzando Estamos sacando videos Suscríbanse Tenemos que llegar a los 100.000 suscriptores Y cada uno de esas 100.000 personas Que se suscriban Van a estar participando Para la rifa de un Playstation 9 Así es El 9 No el 5 No el 6 No el 7 No el 8 El 9 Así que Suscríbanse Y ya saben como siempre Denle like Comenten Suscríbanse Y compartan el video En sus redes sociales Y nos vemos en el próximo Vídeo ¡Suscríbanse! 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 ¡Suscríbanse!